Hola, muy buenas tardes. Segundo momento con las noticias culturales en tiempo real. A partir del 22 de febrero comenzará el Festival de la Salsa. Desde el 23 hasta el 26 de febrero se llevará a cabo la sexta edición del Festival de la Salsa para el público. Comenzamos el día 22 con una noche inaugural y desde el día 23 comienzan los conciertos presenciales en el Club 500, que es nuestra sede por excelencia. Está estructurado desde las 4 de la tarde va a estar abierto el espacio del Club 500, con ofertas gastronómicas para todos los que elijan llegar hasta allá. Se han organizado espectáculos que comenzarán a las 7 de la noche, justo cuando oscurecen la ciudad. Y hemos hecho unas primeras dos horas de música bien variadas para una mayor participación de representaciones de orquestas de la música popular bailable. En total 27 agrupaciones que se presentan, unas que tocan un tiempo, otras que tocan otro, pero más o menos todo creado para que puedan participar todas. Y bueno, creo que hay una gran variedad de orquestas más jóvenes, orquestas ya de más consideración. También vamos a contar con la presencia de los percusionistas Mark Quiñoni y Bobby Aende, van a ser los invitados internacionales en esta ocasión. Y también va a estar la presencia de Michael Fong como bailarín y Enisei Galata. El programa del evento cuenta con talleres de baile, espectáculos de carnaval y conciertos nocturnos con prestigiosas orquestas, así como artistas internacionales invitados. Cultura La Habana, en coordinación con el Centro Provincial de Carnaval, organiza este evento en conjunto con Artex. La parte nuestra, como forma de la producción general del evento, coordinamos la venta de entradas, que a partir del día 13 va a estar sucediendo en varios espacios de la ciudad. En los municipios Centro Habana, 10 de Octubre, en Playa, en Plaza, incluso en el propio Centro Carnaval, en Humboldt y Hospital, en algunos cines de la ciudad de estos municipios, que también va a estar en la venta. Y por supuesto, el resto de la producción organizativa de la sede principal, que va a ser el Club 500, perteneciente a Palmares. Van a estar incluidos en estas actividades el Sistema de Enseñanza Artística de la ciudad, que incluye nuestras escuelas de arte de nivel medio y elemental, incluso también la Escuela Nacional de Música y de Danza, que van a estar formando parte de los talleres que se van a estar impartiendo. Tenemos una sede, que es la Escuela Alejo Carpentier, ubicada en L19, en el municipio de Palacio de la Revolución, que tiene los talleres de danza. Y también tenemos otros espacios, como el Conservatorio Amadeo Roldán, que también va a estar siendo visitada con parte de los participantes internacionales al evento. Y por supuesto, la parte comunicacional, los aspectos de interés también, intercambio con Paradiso, los participantes bailadores, que van a estar en esta sexta edición del festival. Por primera vez, se entregarán premios dentro del Festival de la Salsa. La idea es que las orquestas también tengan un rasero, tengan una motivación extra, después de casi tres años de pandemia, de pocos espacios para tocar, para socializar, y también para ir adquiriendo nuevas maneras de visualizar la música cubana, y sobre todo esa competencia sana que caracteriza la música cubana. Las expectativas para esta sexta edición son grandes, porque como ya hace dos años que no se hace presencial, el público está un poco hambriento de volver a reencontrarse con el festival, tanto el cubano como el internacional. Estamos viendo que hay bastante movimiento, y espero que sea como los anteriores o superiores. Y mi colega Miguel Moret nos tiene los detalles sobre una nueva telenovela. ¡Veamos! Los cubanos mantenemos el inmenso gusto por el melodrama, género que insiste en renovarse y dialogar sobre la realidad desde sus histriónicos recursos expresivos. Con paso silencioso y mirada inquieta, nuestro equipo se adentró en el proceso de rodaje del Derecho de Soñar, telenovela en producción que en 60 capítulos desarrollará una serie de conflictos tomando a la radio cubana como leitmotiv en su centenario. Es una telenovela con todas las de la ley. Es un melodrama con todo exactamente. Porque quisimos hacerlo así después de pensarlo mucho, después de evaluar muchas ideas, después de desechar millones de cosas. Decidimos quedarnos con un melodrama porque el melodrama nació en la radio y es una forma también de rendirle homenaje a este género. Nos quedamos con el Derecho de Nacer porque realmente es lo que todo el mundo conoce, lo que impactó fue el inicio, el Derecho de Nacer fue el inicio de un gran camino que hasta hoy tenemos. El Derecho de Soñar cuenta con la dirección de Ernesto Fiaio y Alberto Luberta, quien también es guionista en la misma. Ellos tienen a su cargo el armar las piezas de un intenso rompecabezas audiovisual. Estamos a como la mitad del tiempo de rodaje, más o menos un elenco amplio que prestijan grandes figuras, afortunadamente para nosotros y otros actores jóvenes y actrices jóvenes que vienen saliendo, no voy a mencionar ningún nombre. Bueno, ahí está Denis Rambo, por ejemplo, el único que voy a mencionar porque quería mostrar lo contento que está con el trabajo de la novela. Su cara lo dice todo, así que... Bueno, hago un cojo. Hago un cojo en la parte moderna, pero también hago un mestre en la parte de 1948, porque la novela toca dos momentos. ¿Cuándo vamos a empezar a...? Ahora empezamos a grabar, pues déjame aclarar, porque eso es importante decirlo, la novela transcurre en dos épocas. Primero en 1948, en la radio de aquellos años de la CMQ, de la RHC Cadena Azul y en la actualidad. Después hay un salto a una emisora actual donde se están celebrando justamente los 75 años del derecho de nacer y por supuesto las dos etapas están conectadas por personajes, por secretos, por cosas que no se solucionaron en el pasado y que arrastra la novela hacia la actualidad. Su estreno está marcado para el mes estival de julio y si nos permiten otra interrupción en los sets de grabación, volveremos en las próximas ediciones con otros detalles de esta telenovela. El complejo turístico La Giraldía presenta nuevas propuestas para el 14 de febrero de manera cultural. El complejo turístico Giraldía reabrió sus puertas para el 500 aniversario de la capital, renovado y con diversas instalaciones. Desde entonces, mantiene numerosos servicios para la población. Nuestra instalación cuenta con tres áreas fundamentales de servicio. Una que es la casona, que cuenta con una cava de vino que es de las mejores del país. La piscina, esta sala que antes era la macumba, hoy se llama Giraldía, y el boulevard, donde tenemos representadas prácticamente todas las marcas de palmares de la gastronomía ligera. Ofrecemos servicios de martes a domingo. Esta área abre de jueves a domingo, esta área donde estamos ahora, que es el área de sala multipropósito, que abre desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. La piscina, que abre también todos los días, de martes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el restaurante, con su cava, que abre desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Con el objetivo de celebrar el Día del Amor y la Amistad, se han previsto actividades culturales, acompañadas del servicio gastronómico. El día 13, contamos aquí con, en la piscina, vamos a hacer la velada esperando el 14, con el dúo Iris, y una variada oferta gastronómica. Y el 14, tenemos aquí, la presencia del Grupo Caramba, y una actriz, que se llama Jenny Santamaría, que también va a estar con nosotros esa noche. Pueden venir aquí, directamente, hacer la reservación, o nosotros tenemos en Facebook, en las redes sociales, tenemos los teléfonos, por donde pueden exceder las personas, hacer sus reservaciones. Pasamos a noticias del panorama internacional. El vínculo de Dailay con Camboya comenzó en 2010, cuando su empresa, con sede en Yunnan, suroeste de China, lanzó un programa cultural en el país. Smile for Angkor, es el espectáculo épico, que muestra la rica cultura, de la dinastía de Angkor, y Dailay fue nombrado director de arte. Primero buscamos mucha información sobre Angkor. Cuando llegamos a Camboya, visitamos el parque arqueológico de Angkor, para inspirarnos en esos murales. Todo lo que se muestra en el escenario es auténtico, y está basado en la historia. Dailay integra formas clásicas del arte camboyano en la actuación, como la danza de las hadas. Casi todos los artistas son aficionados locales, provienen de diferentes ámbitos de la vida. Algunos son vendedores ambulantes, personal de hoteles y taxistas. Dailay indica que esto representó un desafío al principio. Al principio les enseñaba movimientos de baile por la mañana y se olvidaban de todos por la tarde. Es muy difícil mejorar. Pero con la paciencia de Dailay, los artistas progresaron. Sus espectáculos han sido bien recibidos por los espectadores de diferentes países. Según la compañía, hasta 2019, antes de la pandemia, habían realizado alrededor de 3.500 espectáculos. Dailay indica que puede que no sean tan buenos como los profesionales, pero su pasión es cautivadora. A lo largo de los años, Dailay ha establecido una estrecha relación con los artistas. Al principio actuaron un poco a la defensiva conmigo y solo tuvimos algunos intercambios simples sobre el trabajo. A medida que nos entendíamos mejor, me invitaban a varias actividades, como botas y estrenos de casas. La pandemia detuvo los espectáculos y Dailay tuvo que regresar a casa en 2021. Extraño los viejos tiempos. Cuando veo actuaciones aquí en China ahora, de repente pienso en mis artistas. A medida que la vida vuelve lentamente a la normalidad después de la pandemia, Dailay indica que también espera que el espectáculo se reanude y se dará en un nuevo teatro en el que interviene su compañía. Además, Dailay está ansioso por volver a poner en marcha su proyecto y que hará todo lo posible para ayudar a más personas a aprender sobre la cultura camboyana y sobre todo promover los intercambios entre China y Camboya. Así que me despido por hoy. El próximo fin de semana le espero con otras noticias culturales, justo aquí, en Tiempo Real. Gracias.